Acá les presento una mala cara, una yeguita de 8 años, 8 años y medio. Se encuentra en Chascomús. Esta filmación está hecha el 6 de febrero del 2020. Es de la tienda de venta personalizada de Valeria Calvo, dentro de la página www.losequinos.com Esta yegua es muy, muy mansa, inclusive para chicos que tengan un poquito de manejo nomás, la pueden andar porque es de fácil manejo, de rienda livianita, una yegua de 1'46-47 de alzada, de muy lindos andares y muy dócil. Ahora la yegua está fuera de estado, fuera de training, porque viene a estar con un potrillo al pie. Fue destetada hace poquitos, uno o dos meses, hará lo sumo. Sí, un mes y algo hará, que se destetó. Así que la yegua ahora se está recuperando. Y tiene una cicatriz en la paleta, a la altura del estribo, del lado de montar, que ahora se lo voy a mostrar a continuación. Pero es una cicatriz que tuvo de potranca, que no le afecta para nada en su función. De hecho fue domada así y nunca presentó ningún tipo de inconvenientes. Es un pedazo de masa muscular que le falta, pero no le afecta para nada. Una yegua que está acostumbrada también a andar en la zona urbana, está acostumbrada a estar atada a soga, muy, muy mansa. Trabaja muy bien con los cambios de mano y pata. Una yegua que para chicos que tengan un poquito de manejo nomás, les va a andar muy bien, porque es de rienda muy livianita y de fácil manejo. La recomiendo para paseo. Y la pueden dejar suelta el tiempo que quieran, que no les va a hacer nada con la cincha. Una yegua garantida, garantida de mansa y de rienda muy livianita. Ahí está, Juané. Ahí nomás, Juané. Bien, muy, muy mansa. Y a su vez, una yegua de lindo andar, liberal. No es que la van a tener que estar taloneándola para que camine. Se da con todas las garantías de mansedumbre. Y eso es que ahora está un poquito, un poquito nerviosa porque están comiendo los compañeros atrás de ella. Está acostumbrada a andar en la calle, en la zona urbana. Está a 200 metros de la ruta 2. Así que es muy fácil para que la vengan a probar. Pobre yegua está toda sudada porque hoy tenemos una sensación térmica de 40 grados. Es terrible el calor que hace hoy. Ahí estamos. La rienda muy livianita y muy dócil. Y están comiendo a los compañeros, pobre. Quiere ir a comer ella también. Ahí estamos. Muy bien. ¡Ay, Dios! Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Ahí está, ahí seguimos mostrando mansedumbre, con una nena chiquita. Y como verán, la yegua no se asusta de nada. Ahí estamos. Muy bien, Lola. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos una yegua malacara, como verán, súper mansa, acostumbrada a andar en la zona urbana. Esta yegua se encuentra en Chascomús. Esta filmación está hecha el 6 de febrero del 2020. Una mala cara, acostumbrada a las herraduras, a la manta, a la ración. Una yegua muy, muy mansa. Está un poco liviana porque estuvo con un potrillo al pie hasta hace poco tiempo. Bien. Esta yegua tiene unos 8 años. Tiene una cicatriz acá en el pecho. Ahora les voy a mostrar. Ahí está. Ahí está. Esta cicatriz la tiene de potranca. Esta yegua se domó. Nunca aflojó, nunca tuvo ningún impedimento. Esto es algo estético, algo superficial. Si bien le falta un pedazo de músculo, pero no tiene ningún problema en su funcionamiento. Es correcta de aplomos. Acá quiero mostrar bien la cicatriz. Permiso Juan, eh. Ahí está. ¿Ven? Ven que tiene, es una cicatriz que tuvo desde potranca y que le falta un pedazo de masa muscular. Bien. Pero no le afecta en su funcionamiento para nada. Bien. Vamos a mostrar los dientes. Un pedazo dephalt 3. Cigüedad de genética mansart. La lengua sanita. Ahí está Juan, eh. Para Housing. Esperem que muestre bien los dientes ahora. Ahí, está. Si, 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 si. Buenas bolitas, bueno. Si, si, si... Ahí estamos. Ciguita de 8, 8 años y medio Entre 8 y 9 años Muy bien Ahí estamos Muy, muy mansita Ahí estamos Bien Acá Está un poquito Ahí se ha Al estar atada soga Se longeó un poquito ahí Pero es muy, es una nada Ahí estamos ¿Por dónde? Bien ¿Para acá? ¿Qué no va a pasar? ¿Eh? ¿Cómo no vas a poder? Pasá, dale Pero dale, pasá, dale Volví a la pata, dale Dale, volví a Y sacá Con esta pisada Y pasála por arriba, dale Ahí vamos con la cincha Llego garantida para la cincha La pueden andar con un cuerito y un cinchón O con recado Que es a lo que está acostumbrada Y no se asusta De nada Se va a trabajar con un Con un barrita De pata fija ¿Sí? De tres dedos Tres, cuatro dedos Una yegua que Si no tuviese condiciones de mansedumbre Con esa Herida que tuvo de potranca Es una yegua que la cuidaron Y la curaron Como para que se salve Porque Se ve que es genética De yegua mansa Es muy mansa Bien, vamos a llevarlo ahora A un terreno Se queda quietita en la montada Ahí estamos Bien, ahí vamos con las marchas Llego a de un andar Muy cómodo Como les digo Fue domada Estuvo suelta cuatro años Y ahora se trajo Se destetó El potrillo Y se saca A la venta Se encuentra en Chascomús Provincia de Buenos Aires Una yegua que para paseo O para chicos inclusive Es muy recomendable Porque es muy livianita De rienda Una yegua muy inteligente Que enseguida entiende Lo que uno le exige De muy lindo andar La pueden venir a probar Cuando quieran Se entrega con la documentación Correspondiente De traslado Tengan en cuenta Que está fuera de training La yegua No está entrenada Para nada Y tiene unos movimientos Muy prolijos Muy bien Muy bien Ahí le hacemos una sujetada Pero una yegua que Súper super mansa Súper super mansa Buena rienda Buena rienda De rienda De rienda livianita Esto para manejo de chicos Está bueno de que tenga Esa docilidad en la boca Y después de corretearla Ven que la yegua no queda nerviosa Para nada Y se da garantida Que no afloja Para nada No hay ningún inconveniente Lo que tiene en la mano Ahí está Juan A ver Se me quedó sin batería Un buen baño Pobre Con este calor Ahí estamos Se entrega con la documentación Correspondiente Correspondiente De traslado Y la pueden venir a probar Cuando quieran Tengan en cuenta también Que esta yegua Es muy pasadora En los tambores Ahora está fuera de training Fuera de estado Y no teníamos por ahí La cancha en condiciones Pero si alguien lo necesita La semana que viene Se las puedo filmar En los tambores también